Ayer se realizó el sorteo para el sudamericano, hay muy buenas expectativas. Recordemos de que hay dos grupos de cinco equipos cada uno, clasifican los tres primeros a un hexagonal final, y de ese hexagonal, contra todo, los cuatro de avanzada van a llegar al Mundial. ¿Y qué ocurre? Que en este sorteo logramos zafar de una posibilidad que era muy clara, o que nos tocara Argentina, o que nos tocara Brasil, y no va a ser así. Sí, Uruguay va a ser el rival más duro que íbamos a tener en este sorteo sudamericano. Evitamos a Colombia, que es el ordenador. Y Ecuador, que es el más duro. Sí, 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 pero para nosotros Uruguay siempre es duro. ¿Para qué estamos con cosas? Sí, Uruguay siempre es duro. El grupo B está conformado por Ecuador, por Uruguay, por Venezuela, por Chile y por Bolivia. De ahí, recordemos, los tres primeros a el hexagonal final. Y el grupo A, que es el grupo B de la muerte, porque este sigue el grupo de la muerte, pochiquillo. Colombia, Argentina, Brasil, Paraguay y Perú. O sea, más allá de que es duro Ecuador, más allá de que es duro Uruguay pasa, yo me quedo con el grupo B tranquilito. O sea, ni miro con envidia el grupo A. No, sin duda. Yo creo que Ecuador en el último tiempo ha hecho las cosas muy bien. Y todo el resultado que estamos viendo en el fútbol profesional tiene que ver con lo que hacen en series menores. O sea, al final siempre hablamos lo mismo, que el tema independiente del Valle, que es un proyecto maravilloso. La zona de Meralta y todo eso. Claro, claro, sí, sin duda. Y los uruguayos siempre se respetan, porque también son potencia en series menores. Así que yo creo que esto de que clasifiquen tres le abre la opción a Chile, obviamente. Y ojalá que mantenga los resultados que tuvo en el último tiempo. La selección de Hermasal, que si uno va revisando los nombres, tiene muy buenos nombres en la selección. O sea, con jugadores que han venido jugando en sus equipos, por lo menos activamente algunos otros alternando. Pero es una buena posibilidad. Ojalá que por el bien del fútbol chileno, volvemos a lo mismo, Chile pueda clasificar. Sí, es interesante, sumando a esto de Ecuador, que yo hoy lo veo como una potencia de Sudamérica en todo orden en lo futbolístico. Lo que ha crecido, es gigantesco. De repente hay que mirar a esos lugares también. Y de acuerdo a nuestra identidad, porque la U quiso mirar para allá y se equivocó por completo. Sí, te escucho abajo. Sí, te escucho abajo. Pensé que era yo, yo estoy contigo. Ahora te escucho abajo. Pero sigue tú, Felipe, mientras se arregla, Edson. Sí, un poco tomando la apuesta de Ecuador, me parece que Ecuador es el campeón de la categoría. O sea, no es un equipo menor. Analizando un poco lo que viene, claro, uno se alegra que no esté Brasil, uno se alegra que no esté Argentina. A Brasil ya lo enfrentamos hace poquito, no fue bien contra ellos. Entonces, hay una manera de pensar positivo por esta selección que viene trabajando hace mucho tiempo, además con el Pato Ormazal. Así que yo creo que hay esperanza en que se pueda hacer algo muy interesante. Creo que sería un fracaso muy grande no pasar la segunda fase. Alguna vez nos pasó, pero en este caso, ojalá es que no suceda. Porque creo que ahí volverían unos fantasmas, pero gigantescos a nuestro fútbol. Después de que no se jugó el último sub-20, o sea, llevamos cuatro años esperando esta oportunidad. Nos tocó un grupo con Bolivia, que siempre ha sido muy débil en divisiones menores. O sea, extremadamente débil. Y habrá que ver a Venezuela. Uno se imagina que Uruguay y Ecuador van a ser los regales más duros. No sé cómo se estará preparando Venezuela, porque uno los mira siempre a huevo. Pero también recordemos que hace algunos años llegaron a una final del mundo sub-20. Entonces, hay que estar atento a esas cosas. Uno hay que entrar a estudiar recién qué jugadores tienen, si hay esperanza en esos equipos. Pero creo que a priori te compites con tres y hay que ganarle a uno para pasar. Y de ahí ya empezar a matarse en la segunda fase. Pero le tengo esperanza. Hay jugadores muy buenos en esta selección. Y creo que el Pato Ormazal ha hecho un trabajo, por lo menos, bien planificado. Y eso ya te da cierta tranquilidad de cara al sudamericano. ¿Echo? Ahora sí, me escucho. Ahora sí, pero te escuchas, pero FM, completamente. O sea, es un eje de ejecutor comercial de la clase. Fue extraño lo que pasó, fue extraño lo que pasó. Lo que decía, que dentro de esta realidad, nosotros vemos la sub-20. Amistoso con Uruguay, no sé, cada dos meses hay uno. Amistoso con Perú, lo mismo. Amistoso con Argentina, también. Bien, se dio en esta ocasión que hace poquito hubo uno con Brasil. Y que fueron dos partidos, además. Jugaron dos encuentros. Pero con Ecuador nunca juegas. Por este tema geográfico, es muy difícil que te encuentres con ese tipo de equipo. Y también da una dificultad. Pero sin duda, sin duda fue un buen sorteo. Fue un buen sorteo. Sí, fíjate que voy a contar acá el cuadro. Porque este es Sudamericano Sub-20, que se disputa en Colombia. Que es clasificatorio del Mundial de Indonesia. Que se va a realizar entre mayo y junio del próximo año en ese país. Bueno, Chile va a debutar. Este torneo arranca el 19 de enero. Y se acaba el 12 de febrero. Y este es el calendario de Chile, muchachos. Chile arranca con el campeón, con Ecuador. Ese es el primer partido de la Roja. Después de eso enfrentamos a Uruguay. O sea, al tiro las dos primeras fechas son las más duras. De inmediato. Ojalá conseguir ahí los seis puntos. Es lo ideal, pero está complicado. Después, Bolivia. Quedamos libres en la fecha cuatro. Y cerramos con Venezuela. Partir con lo más duro el tiro basa. ¿Es bueno? ¿Es malo? Sí, para mí es bueno. Para mí es bueno. Creo que... Es como cuando el tema de los lanzamientos penales. Tienen que arrancar los primeros para darse de seguridad al equipo. Acá yo creo que si no arrancas bien, tienes la opción después de ganar en el papel los partidos que son más fáciles. No sé si la palabra es fácil, pero más abordables. Sí, más abordables. Y yo creo que hay esperanza desde lo futbolístico para esta selección. Los últimos resultados que tuvo en partidos amistosos, ganando la Argentina, etcétera, fueron positivos. Y uno comienza a ver la nómina. Yo la tengo acá a mano. Y se toma a Guille de la Católica. Vicente Reyes que juega en la Atlanta United de Estados Unidos. Eduardo Villanueva. Son tres arqueros que pintan bien. Pero después de los que... Voy a nombrar los que yo creo que han tenido más minutos. No tengo la data acá, pero sí, obviamente, como estoy constantemente comentando partidos del fútbol chileno. Michael León jugó mucho en Palestino. Marcelo Morales en la Universidad de Chile. Bastián Rocco en Huachipato. Lucas Azae, ni hablar. Cristóbal Castillo, volante central de O'Higgins, Arrancagua. Renato Cordero, que terminó jugando algunos partidos de la U. Jason Fuertealba, que es de la U, pero fue a la Serena y jugó bastante. Vicente Conelli en la Unión también en el último tiempo fue alternativa. Paolo Guajardo, Santiago Wander, que fue uno de los muy buenos nombres que tuvo el equipo de Miguel Ponce. Manuel Lola en Reyes también jugó. Gabriel Norambuera en la Unión. Y Darío Sori en la Universidad de Chile. A rápida hay bastantes futbolistas que jugaron en esta temporada y que eso es súper importante. Si al final tú en una selección sub-20 necesitas que los futbolistas lleguen con la mayor cantidad de minutos y ojalá, que a lo mejor no sé si apuntaba para allá Edson, con la mayor cantidad de partidos a nivel internacional. Y no solamente Sudamérica, sino que salir de Sudamérica hace muy bien. Sí, claro. De hecho, uno de los buenos nombres, aparte de Joan Cruz, era el de Jason Fuertealba. Jason Fuertealba, ahí me pone a llorar usted. ¿Se quedan serenas o vuelve la U? ¿Qué se sabe de él? Porque, claro, en la U la va a tener más complejo, pero fue uno de los buenos valores, más allá del descenso que tuvo la Serena en el último tramo del campeonato Felipe. Y aparte de eso, fue relevante en la selección, incluso en el torneo que se disputó allá en España, Costa del Sol. También fue un jugador importante. Sí, no, yo no tengo la información en realidad del jugador, me pillas en ese aspecto, yo me imagino que... Yo creo que vuelve la U, creo que vuelve la U, y ahí se pierde un poco. Yo sé que vuelve, yo sé que vuelve, y que va a ser la pretemporada, ahora después Pelegrino tirase y Sá, se pierde en el plantel. Sí, exacto, o sea, en la Serena no sigue, eso es lo que sé, pero no sé si va a seguir en la U o no. Habrá que, o sea, él tiene que jugar sus cartas y ganar un puesto ahí. Le sumo a lo que dijo Baza, los jugadores de Colo Colo, que no tuvieron muchos minutos, pero que son jugadores importantes, que tienen experiencia en primera. Tú dijiste Rodrigo Ayán Cruz, tal el Dani Gutiérrez, que es un buen central, me gusta mucho más cuando lo ponen de central, que como lateral. No tiene esa zancada para llegar adelante, pero creo que hay jugadores siempre de equipos grandes que les cuesta un poco más poder ganarse el puesto en las selecciones, pero que siempre son importantes, porque tienen quizás una competencia interna más grande que jugar de otros clubes. Bueno, y que le vaya bien a esto, Edson, es muy positivo, porque fíjate que por una cuestionataria, a lo mejor alguno de estos jugadores sub-20, vamos a pensar positivo, y les va bien, y vamos al Mundial, que es lo que todos queremos. Oye, pueden ser elementos que en el término del ciclo de la selección adulta puedan sumarse al camino al Mundial de Norteamérica 2026. Sí, sin duda, sin duda. Igual, a mí es un tema que me preocupa, porque ahí el Baza en algún momento mencionaba que hay jugadores que tienen minutos en primera división. Tienen minutos, a mí me parece que son poquitos los consolidados, a diferencia de algunas ocasiones. Encontré una formación así al azar. Con Inglaterra en estos amistosos que se jugaron, que es un equipo europeo. Eduardo Villanueva, arquero, no ha tenido, pero es más normal que los arqueros no tengan minutos en primera división. Maíz con León, poco nada. Tomás Avilés, poco nada. Daniel Gutiérrez, poco y nada. Lo vimos en Colo-Colo, pero poco y nada. Cristóbal Castillo, lo mismo. Darío Osorio ha jugado más. Jason Fuentealba ha jugado más. Darko Fiamengo no ha debutado en el primer equipo de Colo-Colo. Manuel Lolas ha jugado en Rangers, no en primera división. Alternando. Pero ha jugado. Gabriel Norambuena, poco. Esteban Calderón, no. Después en los suplentes está Tomáquil, arquero suplente. Nada. Vicente Reyes, Yajir Salazar. Sebastián Pino, este jugador que finalmente ya salió porque está optando por jugar por Perú. Jordi Thompson, muy poco. Paolo Guajardo, muy poco. Martín Maturana, nada. Lucas Carreño ha jugado más en la Serena, que es de los que ha jugado Sebastián Pino, Felipe Ogas, Nicolás Matamoros, Renato Huerta. Faltan ahí algunos. Faltan algunos. Falta Asadi, etcétera. Pero son poquitos. Son muy poquitos los minutos. Y ese es un tema que preocupa. Porque inclusive, con esto de la norma, que ayer lo debatían en el panel de Baza, con eso de la norma, los que están en la selección tienen poquitos minutos. Casi nada. Complicado tema. Es verdad, es un tema relevante, pero bueno, es una realidad también que ya eso responde a la lógica más de los clubes, que de la estructura, que pueda fijar la propia selección. Para ir cerrando todo este ciclo de cosas que pasaron en Paraguay.